El Congreso Internacional de la Tauromaquia Según afirman por tratarse de una convocatoria pública negociada entre los representantes sindicales y la Diputación El Grupo Izquierda Unida denuncia que diferentes locales de ocio situados en la calle Concepción Están impidiendo la entrada de jóvenes entre 18 y 21 años por motivos económicos Según apuntan se les discrimina de manera arbitraria solo porque los propietarios no les consideran rentables a la hora de consumir Asimismo denuncian que las chicas puedan acceder sin ningún tipo de dificultad Solo con el fin de utilizarlas como reclamo para atraer clientela Componentes del equipo de policía de la Guardia Civil de Villarrobledo Han detenido a un varón de 69 años por simular un robo de 1.200 euros A la salida de un establecimiento para después intentar estafar a la aseguradora Este tipo de delitos están penados con multas que van desde los 6 a los 12 meses de prisión El Gobierno Regional asegura que las listas de espera de consultas externas de Castilla-La Mancha se han reducido en 19.452 pacientes respecto a 2014 Por especialidades, traumatología, cirugía general y digestivo, cirugía pediátrica y urología son las que más han experimentado un mayor descenso La localidad de Alcaraz contará con un circuito de todoterrenos que permitirá la celebración de entrenamientos y reuniones en un lugar adaptado para estos vehículos Esta instalación estará ubicada en el paraje de las Ramblas Soltos y ciembre Soltos y ciembre Soltos y ciembre Gracias por ver el video.